Muertos y un herido deja una colisión entre un sedán y un pick-up en la vía interamericana en el Rosario de Penonomé esta mañana. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Cocle realizaron las labores para extraer a un hombre que quedó en el vehículo fuertemente lesionado. El coronel Roderick Salcedo, jefe del Cuerpo de Bomberos de Cocle, confirmó el hecho de tránsito. Una de las víctimas quedó tendida en el vagón del pick-up. El hecho se registró exactamente en el sector de la Chorrerita, límite entre Natá y Penonomé. Pierden la vida, quedan adentro del vehículo y se traslada a una al hospital aquí en la Tejera. Sí, ahora queda de parte del Ministerio Público y la Autoridad de Tránsito hacer la investigación del accidente. ¡Suscríbete al canal!